Amor, no te vayas de amor, no te vayas conmigo Te dejé en este amor, no te vayas conmigo Te dejé en este amor, no te vayas conmigo No te vayas conmigo No te vayas conmigo Te dejé en este amor, no te vayas conmigo Te dejé en este amor, no te vayas conmigo 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 No quiero quedar, no quiero quedar, no quiero quedar de ti No quiero quedar, no quiero quedar, no quiero quedar de ti Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.